Buenas, quiero saludar muy especialmente a Manuel Guerrero y a toda la gente de Guados por la iniciativa que han tenido de realizar esta serie de programas de todo un veterano, una estrella de la animación como lo es el colega Omar Montillo en este cálido homenaje que le estamos haciendo a los amigos uno que está de cumpleaños, José Gregorio Medina, hijo de Vertica Medina, la inolvidable Cielita Maravillosa y el otro es el Pedro Hernández, quien después de una larga trayectoria de embarquecimiento como representante artístico, reside ahora en las Islas Penarias en España y se va en esta semana para la Islas Penarias y por ese motivo le estamos escribiendo un gran abrazo para todos y su felicidad Amigos, vamos a continuar con Tertulia Musical ya en la parte anterior del programa vimos al maestro Luis Méndez acompañando a otros artistas invitados pero él ahora les va a hacer un tema como solista del folclor mexicano Luis Méndez nos va a cantar Hermoso Cariño Hermoso Cariño Hermoso Cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso Cariño Hermoso Cariño Hermoso Cariño Estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso Cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Nomás para mí Esa trompeta Esa trompeta Esa trompeta Con un nuevo juguete Con un nuevo juguete Contento y feliz Con un nuevo juguete No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Tertulio musical Bueno y la próxima invitada Es una mujer Que canta extremadamente bien Encantadora Compositora Artista Amiga La vamos a disfrutar Con un bello tema Ella es Rocío Parada Acompañada también Con Isaac del Moral Y es posible que Luis también esté ahí Rocío Adelante Música El barcelonesa, mi histórica prenda, en mi bonita, de aire colombia. La flor de tu sonrisa se refuga la tarde, y así con luna llena te empiezo a soñar. La ciudad se duerme al arrullo del río, y un leve rocío me lleva hasta ti. Deja que te camore con mi canción, y cae en la playa tu aroma seductor. Y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel pichigüé. Deja que te enamore con mi canción, y cae en la playa tu aroma seductor. Y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel pichigüé. Deja que te enamore con mi canción, Deja que te enamore con mi canción, y cae en la playa tu aroma seductor. Y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel pichigüé. Deja que te enamore, deja que te enamore con mi canción, Deja que te enamore con mi canción, y cae en la playa tu aroma seductor. Deja que te enamore con mi canción, y cae en la playa tu aroma seductor. Deja que te enamore con mi canción, y cae en la playa tu aroma seductor. ha sido la voz de rocío bradas una exquisita cantante larense yo les decía que era cantante compositora y forma parte de nuestra familia con esto vamos a un corte ya regresamos con más de tertulia musical por guaro tv